Bueno, Diputado Arroyo, ¿le satisfizo la intervención del Jefe de Gabinete de Ministros en la tarde de hoy? Sí, la verdad que sí, estoy contento. Hubo 3.900 preguntas, se respondieron todas las preguntas. El Jefe de Gabinete puso el acento en la actividad económica, en haber subido las reservas, en estar estabilizando el tipo de cambio, también en el problema que tenemos, que es la inflación. Acaba de dar 7% a la inflación en el mes, 7,1% en alimentos. Y también puso el acento en la cuestión democrática, no puede haber violencia política en la Argentina, el atentado contra la vicepresidenta marcó un límite que no se puede pasar en democracia. Podemos discutir un montón de cuestiones, pero no puede haber violencia política. Y después en algunos aspectos, como el tema educativo, como el tema de discapacidad, se pudieron responder las preguntas. Creo que ha sido una buena sesión hoy, estoy contento con lo que pasó. Bueno, respecto del aspecto, no cacofonía, pero ¿qué consideró en este caso el Jefe de Gabinete en cuanto a que se cometieron errores? ¿Qué cree usted que habría que subsanar en función de esa autocrítica que es valiosa y oportuna? ¿A dónde hay que mirar y cómo caminar? Parece que el tema central es la inflación en Argentina, y la principal dificultad y en lo que tenemos que avanzar y generar reformas en la inflación, con el pan arriba de 380 pesos, con la leche arriba de 220, y con el kilo basado en más de 1.300 pesos, hay un problema serio en la Argentina. Volvió a dar ahora, en el mes de agosto, es decir, la inversión como decimos hoy en el mes de agosto, devuelta alimentos por arriba de la inflación general. Ese es el punto clave, parece que es el rumbo que tenemos que atender. El Ministro de Economía está atendiendo muy bien el tema macroeconómico, recuperando reservas, estabilizando. Necesitamos darle certezas a la vida cotidiana y que un conjunto de alimentos de la canasta básica sean accesibles. Creo que ahí está la principal autocrítica y el principal desafío que tenemos. Y la última, ¿cómo lo vio la oposición respecto de lo que expuso el Jefe de Gabinete? No, la oposición tiene su rol y plantea sus temas, no soy lo que pone mucho énfasis, me preocupo mucho si los discursos son más altisonantes o menos altisonantes. Sí me hubiera gustado más propuestas de parte de la oposición, más allá de preguntar, me hubiera gustado algo más de propuestas.